Bendecimos en nombre de nuestro Padre Celestial en esta noche y le agradecemos a Él su amor, su misericordia que nos ha concedido glorificarle por medio de estas alabanzas y así estar preparados para recibir su bendición por medio de su palabra. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en la congregación que pastorea el reverendo Ronald Ríos en Lima, Perú y toda la congregación allá y también a todos los ministros y a todos los hermanos que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sean sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí también en esta ocasión Dios nos abra el entendimiento nos abra las escrituras para comprender su palabra y que Dios use grandemente al misionero Miguel Bermúdez Marín en esta ocasión en favor de todos y cada uno de nosotros. Bien, ya estamos listos, estamos preparados de hoy viernes 25 de febrero de este año 2022 sea el Señor glorificado en medio de su iglesia, en medio de cada uno de nosotros. Así que nos ponemos en pie y dejamos inmediatamente con nosotros el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Amén, amén. Amén, hermano Miguel. Dios te bendiga grandemente también y te siga bendiciendo en esta gira que estás llevando a cabo que siga siendo de gran bendición para toda la iglesia del Señor en todos los lugares que vayas en este recorrido, también en el día de mañana sea un día de gran bendición para todos ahí en esa actividad que tendrás allí en Lima, Perú. También saludamos a la doctora Nelly Fuentes, que Dios te bendiga Nelly grandemente me placer, me siento gozoso de saludarte, aprovechar esta oportunidad para enviarte este saludo que Dios te bendiga y te mantenga sana hasta la transformación y también a todos los que nos están viendo que sea el deseo del corazón de Dios, del corazón del mensajero y del corazón de Miguel y del corazón de todos nosotros que todos los que estamos vivos, que estamos vivos en este tiempo permanezcamos vivos hasta nuestra transformación porque ese es el despertamiento final que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final a través de estos siete truenos para traernos la transformación y el rapto y nosotros tenemos lo más importante que es el mensaje por lo cual estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios que todos permanezcamos vivos hasta nuestra transformación este mensaje lo tituló el misterio de los siete truenos para el despertamiento final la transformación y el rapto fue predicado el 9 de agosto del 1997 en Monterrey, Nuevo León, México o sea, la escritura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11 y nos dicen el mensaje aclamación predicado acá en Puerto Rico en 1973 dice entonces cuando la humanidad lee oh siete truenos eso es algo tremendo cuando eso ocurra eso se va a oír alrededor de la tierra ese sonido tan fuerte y mire los siete truenos trueno es la voz de Dios fíjese que sencillo es siete truenos la revelación la revelación de los siete sellos lo que contienen los siete sellos bueno y en sí se está huyendo alrededor del mundo pero la gente no sabe que esos son los siete truenos porque trueno es la palabra de Dios la voz de Dios y en el libro de los sellos en la página 112 nos dice una trompeta siempre anuncia una guerra o una confusión política y de allí comienza una guerra cuando usted se enreda en la política y todo se halla en tanta confusión como tenemos hoy en día entonces tenga mucho cuidado porque una guerra está a la mano el reino todavía pertenece al diablo todavía tiene esta parte en la mano pues fíjese bien el mundo fue redimido por Cristo y él está obrando la parte del Redentor semejante redimiendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado ahora entienden bien entonces él viene de su trono el trono de su padre se presenta y toma el libro de la mano de Dios quien está sobre el trono y reclama sus derechos la primera cosa que hace es llamar a su novia amén luego que hace toma a su enemigo Satanás lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos sus seguidores y recuerden esto no se refiere a Rusia no señor el anticristo es una persona muy sagaz fíjense bien y verán cuán sagaz es es tan inteligente que apenas el Espíritu Santo puede excederle y aquí en el mensaje de las siete edades dice en la página libro de las edades editado página 263 dice déjeme mostrarle déjeme mostrarle algo acerca del hierro y el barro se acuerdan usted de la ocasión cuando Rusher sonó su zapato sobre el escritorio en las Naciones Unidas pues en aquella ocasión estuvieron presentes cinco naciones occidentales y cinco naciones orientales el señor Rusher habló por el oriente y el presidente A.S. Howard habló por el occidente en el ruso Rusher si no lo traduzco bien pues ahí lo buscan después Rusher quiere decir barro y A.S. Howard quiere decir hierro los dos líderes más importantes del mundo los dos dedos grandes de los pies de barro y hierro estaban lado a lado estamos al fin de todo en el versículo 4 está la pregunta ¿quién podrá lidiar guerrear con la bestia? hoy en día hay unos nombres grandes en el mundo hay varias naciones poderosas pero de todas maneras Roma está dirigiendo el asunto el papa está en el lugar del chofer y su poder va a aumentar nadie puede contender con él y el hermano William allí pone los dos dedos grandes de los pies de la estatua el presidente de USA o sea Estados Unidos y URS que era cuando en ese tiempo estaba toda esa zona en esa unión o sea Rusia y sigue aquí diciendo trompetas significan confusión política y guerras en Mateo capítulo 24 Jesús habló acerca de esto oiréis guerras guerras rumores de guerras más aún no es el fin ustedes recuerdan bien esa parte de las escrituras donde dice que habrá guerras y rumores de guerras guerras y rumores de guerras todo esto seguirá así hasta el fin estas son las trompetas que suenan ahora cuando lleguemos a las trompetas veremos en detalles cada una de esas guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia y también siguen estos sellos entonces la trompeta significa disturbios políticos mientras que los sellos significan disturbios religiosos ve usted se abre un sello y es depositado un mensaje luego siendo que la iglesia ha estado también formada en sus sistemas y formas políticas entonces cuando el mensaje es entregado el mensajero sale y les da una buena sacudida correcto entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un sello esto es lo que ha sucedido toda la iglesia está reposada en Sion se acomoda bien y dice todo está bien como por ejemplo la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada la iglesia católica estaba bien acomodada cuando llegó Lutero y entonces hubo un disturbio religioso sí señor la iglesia siguió pues con su inglio y de allí pasó a distintos líderes como Calvino luego la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó Wendley y entonces hubo otro disturbio religioso correcto siempre causa un disturbio religioso y él pone allí trompetas es igual a guerras la apertura de un sello trae es igual trae un disturbio religioso y pone en signo de pregunta ¿qué del séptimo sello cuando abre? y sigue aquí diciendo y mire cuando el cordero abrió uno de los sellos ¿qué sucedió? y oí a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno ven y ve como quisiera hablar sobre eso por unos momentos confío que todos los que conocen estas cosas y están esperando la consolación del señor y él ahí pone la segunda venida del señor ahora estudien estas cosas muy detalladamente y allá en las cintas también piensen bien en estas cosas lo primero que sucedió cuando el cordero abrió el primer sello fue que surgió un trueno eso tiene un significado porque nada sucede sin que tenga algún significado un trueno rugió ¿qué sería aquel trueno? leamos un poco en la biblia Juan capítulo 12 empezando con el versículo 23 escuchen bien y luego habrá no habrá ninguna duda de que fue eso entonces Jesús les respondió diciendo la hora viene en que el hijo del hombre ha de ser glorificado ve usted allí estaba al final de una edad su ministerio estaba terminado la hora viene en que el hijo del hombre ha de ser glorificado ¿qué de la hora cuando su novia ha de ser levantada? ¿qué de la hora que viene cuando el tiempo no será más? el ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar con el arco sobre su cabeza y decir el tiempo se ha acabado y además eso me recuerda cuando él yo lo repito cada vez que lo recuerdo que él me dice oye le digo oye bueno William como aquí dice que él ya lo ha descendido con grande ira porque le queda poco tiempo y él me decía ven ya no le queda tiempo y además levantará su mano y rugirá en él que el tiempo no será más cuando estas cosas sucedan cuán perfecto es todo esto una declaración jurada para la iglesia y acá sigue diciendo porque un trueno es la palabra de Dios estamos leyendo en la página 1 del estudio es la voz de Dios y mis ovejas oyen mi voz las ovejas de este tiempo que van a oír la voz del Señor y cuál es la voz del Señor en este tiempo la revelación del misterio de los siete truenos no van a oír otra cosa es para ellos y como es para ellos que otra cosa pueden querer los hijos de Dios si esto es lo más grande que Dios le ha dado a su pueblo mire Daniel quiso saber muchas cosas y el Señor le dijo no cierra las palabras del libro de esta profecía hasta el tiempo del fin o Daniel quiso saber lo que nosotros sabemos hoy hoy en día pero el Señor le dijo que eso era hasta el tiempo del fin y gracias al Señor que nosotros estamos en el tiempo del fin y acá en el mensaje los jóvenes respaldados por el poder de lo alto predicado el 6 de agosto del 2013 en Austin Estados Unidos dice ahora cuando tuvo el reverendo William Brown la visita de los ángeles hacia dónde se fueron los truenos el trueno se fue hacia el sur el trueno que él escuchó y si se fue hacia el sur se fue hacia dónde hacia la América Latina y el Caribe y eso es la voz de Dios hay una partecita acá del mensaje señores del tiempo que dice primero en la página 30 dice primero una explosión pensé que sonó como rompiendo la barrera del tiempo o como quiera que lo llamen cuando los aviones cruzan el sonido y el sonido regresa a la tierra absolutamente sacudió como rugió toda cosa entonces pudo haber sido un gran estampido de trueno o semejante a relámpago no vi el relámpago solo oí esa gran explosión que surgió que sonó como si fuese del sur desde donde yo estaba hacia México pero sacudió la tierra y cuando lo hizo aún estaba mirando hacia el oeste bien alejando en la eternidad vi una constelación de algo acercándose parecía como si hubiesen sido puntitos allí no habría menos de cinco ni más de siete pero estaban en forma de una pirámide como estos mensajeros acercándose y ya eso el domingo hay un tema que tiene que ver con esa nube misteriosa sigue diciendo ahora vean ustedes como todo esto está bien ordenado luego del oeste cuando termine su recorrido en la parte de la América Latina y el Caribe luego le corresponde ir hacia el este pero primero tiene que llevar a cabo la obra correspondiente al oeste en el cuerpo místico de Cristo en la creación construcción de su templo espiritual y la obra correspondiente en estos tiempos es la obra de la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas seres humanos que son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular esa es la etapa más gloriosa de todas las etapas esa etapa está bajo el misterio del séptimo sello y en el mensaje el hijo primogénito de Dios glorificado predicado el 20 de enero del 1995 en Torreón Coahuila México dice así que podemos ver que en la vida de Jesús se recorrieron primeramente las siete etapas o edades de la iglesia y luego a los casi 30 años se recorrió en su vida y en su ministerio la edad de la piedra angular y en este tiempo siete truenos emitieron sus voces en su vida y en su ministerio y él presentó la primera venida del Mesías cumplida en su persona vuelvo a leer esa partecita allí y en ese tiempo siete truenos emitieron sus voces en su vida y en su ministerio y él presentó la primera venida del Mesías cumplida y él presentó la primera venida del Mesías cumplida en su persona o sea en Jesús encontramos que para la adopción de todo hijo primogénito de Dios se requiere que esté en la edad de la piedra angular porque esa es la edad para la adopción esa es la edad en donde siete truenos emiten sus voces consecutivamente en la vida y en el ministerio de la persona así también es para la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo y en el mensaje del despertamiento final del pueblo de Dios predicado el 4 de septiembre del 1992 aquí en Calle y Puerto Rico dice Jesucristo la columna de fuego estuvo en y con su ángel mensajero trayendo el avivamiento de Norteamérica el avivamiento para la séptima edad de la iglesia gentil y para la etapa o brecha en donde precursó la segunda venida de Cristo y luego Jesucristo en espíritu la columna de fuego ha pasado a la América Latina y al Caribe para traer el avivamiento o despertamiento final y para eso la voz de Jesucristo rugiendo como león y siete truenos emitiendo sus voces que es el mensaje del Evangelio del Reino nos da nos trae el avivamiento o despertamiento final del cuerpo místico del Señor Jesucristo y en el mensaje también que estuvimos leyendo en el mensaje acá señores este el tiempo en la página 51 dice página 51 abajo dice noten revelación 10 del 3 al 4 7 truenos 7 truenos y entonces noten 10 del 3 al 4 y que pues un juramento de ese ángel fuerte que el tiempo estaba terminado cuando estos truenos ven ustedes pusieron en manifiesto sus voces entonces el ángel solo piensen eso un ángel envuelto en una nube y un arco iris cubría su cabeza por eso yo recalco esa parte que aunque muchos podrían decir eso se lo dijo allí a él eso no fue desde el púlpito eso no muchas veces las cosas grandes Dios las cumple o las lleva a cabo en forma sencilla y muchas veces en la al frente de nosotros cumple cosas que uno no se imaginaba que iba a ser así porque por ejemplo cuando él me decía el tiempo le queda poco tiempo le digo y él me dice ya no le queda tiempo y eso pues se oye tan sencillo y quizás pues algo algunos no le pueden darle la importancia pero ya es un ángel un profeta y más un profeta como es el dispensacional un hombre cumpliendo allí su segunda venida en su segunda venida en él hablar eso pues ya es una palabra que tiene un efecto en esta dimensión y hay otra parte si está acá pero no queremos tomar mucho tiempo en eso dice miren aquí donde dice esta partecita también solo piensa en eso un ángel envuelto en una nube y un arco iris cubría su cabeza bueno ustedes saben quién es ese puso un pie sobre la tierra y sobre el mar y levantó su mano y juró que cuando esos siete truenos hablasen sus voces que el tiempo no será más si el ministerio de los misterios de dios están consumados que si esos que si eso es esos siete misterios surgiendo surgiendo en una humilde en una humilde iglesita como la nuestra que el todopoderoso haya venido y considerado bajo estado de su pueblo usted dice bueno yo lo creo así puede que no sea pero que si lo es entonces el tiempo se ha acabado lo creen sea serio puede ser más tarde de lo que pensamos aquellas estrellas cayeron en su constelación en la eternidad ese ángel viniendo y diciendo como Juan fue enviado para terminar el antiguo testamento y manifestar la introducción de Cristo tu mensaje terminará esos cabos sueltos e introducirá al Mesías justo antes de su venida el mensaje de los días finales noten el ángel fuerte juró con un juramento que el tiempo no será más ahora no quiero retenerle mucho tiempo solo piense en esto un minuto ahora ahora entiendan este ángel descendió del cielo ven los otros siete ángeles de las siete iglesias eran mensajeros terrenales pero este ángel todo el mensaje está consumado el séptimo ángel termina la cosa completa este ángel no viene de la tierra él no es un hombre de la tierra como los mensajeros para las edades de la iglesia que está consumado pero este ángel trae el próximo anuncio y él escribe allí mensaje y un ángel significa un mensajero y él desciende del cielo envuelto en esa columna de luz una nube con un arcoiris sobre su cabeza y un arcoiris es un pacto era Cristo con un pie sobre la tierra y uno sobre el mar y juró que el tiempo no sería más no será más hay una parte donde él pone y eso lo ha predicado él en algunos sitios en unos mensajes que pone un pie derecho él dice puede ser el de Elías o el de Moisés y el izquierdo puede ser el de Elías o Moisés o sea Elías y Moisés y aquí en esta parte pone Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 del 1 al 6 aparece luego que el misterio es consumado y entonces los truenos son oídos y por también el próximo mensaje es igual el mensaje del reino y ya para terminar aquí este extracto sigue diciendo ven ven ustedes el orden del avivamiento o despertamiento final del cuerpo místico del Señor Jesucristo una edad la edad de la piedra angular una dispensación la dispensación del reino en su comienzo un mensaje el mensaje del evangelio del reino representado en los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10 que es la voz del ángel fuerte la voz de Jesucristo la voz de la columna de fuego Jesucristo en forma de espíritu en la edad de la piedra angular en la dispensación del reino manifestándose y dándonos su palabra en el fin del siglo a través de su ángel mensajero dándonos a conocer las cosas que deben suceder y así produciendo el despertamiento final el avivamiento final del cuerpo místico del Señor Jesucristo y le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos haya enviado a su mensajero con este glorioso mensaje que contiene ese despertamiento final para nuestra transformación y rapto nos ponemos en pie y dejamos en el tema el misterio de los siete truenos para el despertamiento final la transformación y el rapto a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago en el video ¡Gracias!